Hay problemas que a veces no se solucion Y hay que tuvimos siempre estar en mi memo Que bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tus mentiras mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede, puede, ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar porque me prometiste Que en mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede, puede, ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar porque me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para agradecerte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Quisiera regresar el tiempo para agradecerte Gracias por ver el video